Chiquis How are you los doggies? Como van por acá? Hace 50 minutos nos vemos gente, la concha de la lora Les quiero pedir mil disculpas, estuve enfermo Pero he volvido No se si alguno de ustedes miraba Shugio, viste que había algunas cartas Que vos para invocarlas tenías que Hacer un sacrificio, ellos tenían que sacrificar Otras cartas, bueno Nosotros hicimos el sacrificio de estas dos semanas pasadas De video, para que a partir de ahora En Twitch, que se los voy a dejar acá Empecemos a hacer los streamings de los partidos que no son de local Que son los partidos que yo voy a la cancha Entonces cuando juguemos de visitante Vamos a estar reaccionando en directo Vamos a hacer una previa de una hora Ponele una cosa así Después vamos a ver el partido, vamos a hacer un cierre cortito Subí la reacción con estudiantes Que fue el primer streaming que hice Me parece que quedó bien, pero no puse obviamente todo lo que hablamos Que fueron muchas cosas, obvio lo que ustedes me van escribiendo Y tipo, no daba ponerlo todo junto Así que, si quieren sumarse Dicho lo dicho, como ustedes saben que Me gustan los videos que tratamos de abarcar Más bien muchas cosas Hoy vamos a hacer un abarque un poco amplio Tanto del partido con Gimnasia Como del partido este de la Copa Argentina Como un poquito también del partido con Huracán Que se viene ahora Si bien de ese vamos a hacer la previa igual también No se espanten, quédense tranquilos Ahora volvemos con la dinámica normal de los videos El tema central que podríamos dar hoy Es independiente quedó eliminado de la Copa Argentina Jugando contra estudiantes en la provincia de Mendoza Después de perder 3 a 1 en la tanda de penales Una tanda de penales en la que Independiente Pateó 4 penales y solo metió 1 Uno lo atajó el arquero, uno pegó en el palo Y uno lo tiraron afuera Sí, independiente En 4 penales que pateó Hizo las 4 cosas que podían llegar a pasar Una aberración estadística independiente Un poco a los que nos tienen acostumbrado A este hermoso club del cual somos hinchas enfermos Y a los cuales estamos atados hasta el día de nuestra muerte Mientras que estudiantes Al revés de como le había ocurrido contra Corinthians Por la Copa Sudamericana En un partido en el que no brilló tanto Fue a penales y lo terminó sacando adelante Se hablaron muchísimas cosas de este partido Todo el mundo, vi mucha gente fenestrándolo A Matías Jiménez Que si bien me parece que se excedió de confianza Y como bien lo dije en el stream Y como bien quedó mostrado en la reacción que subí Jiménez es un chabón que apenas empieza a acumular Un poquito de confianza Empieza a tirar chiches Los cuales nos estarían costando mucho Jiménez es un jugador que una vez que se pasa Que es muy bueno técnicamente A mí personalmente me parece de los mejores del plantel Si no el mejor del plantel hasta ahora que vinieron Isla y Mancuello Pero que es típico de jugador de fútbol que le falta Entonces, ¿qué pasa? Vi mucha gente haciéndolo mierda Vi gente diciendo que tiró todo lo bueno que había hecho por la borda Que se piensa que esto y que lo otro Y si bien me parece una crítica que hay que hacerle Porque tipo, estás boludeando Me parece que hay que acabar un poco Al menos por ahora Con este cuentito de que la Copa Argentina son partidos de 5 millones de dólares No chico, no chico Yo ya lo dije en el stream Lo dije en mis historias de Instagram también Lo dije muchas veces en videos También lo he dicho Hay que terminar con ese versículo Porque a vos te puede pasar como ya ha pasado Que te toque la final de la Copa Argentina Contra un equipo que ya está clasificado A la Copa Libertadores Y que entonces vos solo por el hecho de jugar la final de la Copa Argentina Vos te clasifiques a la Copa Libertadores Y eso a vos te signifique un ingreso de plata interesante Ahora, las mismas personas que dicen eso Son las mismas personas que dicen que Independiente descendió Porque en 2010 le dio prioridad a la Sudamericana Y en el torneo apertura del 2010 Salió último Por primera vez en su historia ¿Estamos claros? Entonces vamos a tener que empezar a ser un poco más consecuente Porque estos 5 millones de dólares Que me da clasificar a la Copa Libertadores Están buenísimos Pero puedo no clasificar tranquilamente O sea, nos podría haber tocado Racing En el siguiente partido En el siguiente partido nos podría haber tocado Boca O Talleres Explícame si estamos para ganarle a alguno de esos dos Es un poco más complejo que partidos de 5 millones de dólares Y además, por sobre todo eso Muchísimo más caro Que a lo mejor no ganarte esos 5 millones de dólares Te sale a irte a la B Si vos te vas a la B No solo te metes esos 5 millones de dólares en el orto Sino que te metes muchísima otra plata en el orto Y además ponele que te vas a la B Pero clasificas a la Libertadores Salís perdiendo de todas formas ¿Está bien criticar a Jiménez? Sí Ahora, decir que tiró todo por la borda Decir que esto y que lo otro Aprendió Lo hizo en un momento en el que Tenía la cintura, supongamos, para hacerlo Hagamos de cuenta Porque vamos a hacer así De los partidos que vamos con Tevez ¿Qué partido era más importante? ¿El de Vélez o este? Para mí el de Vélez ¿Qué partido era más importante? ¿El de Gimnasia o este? Para mí el de Gimnasia ¿Qué partido era más importante? ¿El de Huracán que viene ahora o este? Para mí el de Huracán Y vamos más para atrás ¿Qué partido era más importante? ¿El de Colón o este? Para mí el de Colón Entonces, de los últimos cinco partidos Que va a jugar Independiente O sea, de los últimos cuatro Y el quinto, que es el que viene ahora El menos importante Era este de la Copa Argentina Tanto así Que Carlitos En los partidos que jugó Jugó con línea de cinco Pero no te puso línea de cuatro Puso a Cauterucho Sacó a Canelo Sacó a Marcones O sea, a los pilares De los que pone Carlitos Que son la línea de cinco Marcones y Canelo con Jiménez Los sacó a la mierda Vaya uno a saber Si porque vio que así Había que plantear el partido O si porque le iba a dar un respiro Para estar bien En el partido con Huracán Pero o sea, desde todo punto de vista Independiente Planteó este partido Como un partido Que no era tan importante Y yo estoy absolutamente de acuerdo Si bien, obviamente Independiente Es un garrón Que no haya ganado nunca La Copa Argentina No puede ser que Un equipo grande No haya ganado nunca La Copa Argentina Siendo que la Que la final Y las semifinales Las ha jugado Morón All Boys Estudiante de Buenos Aires Arsenal ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora Si tanta Tanta bronca te da Que Independiente No gane ahora La Copa Argentina No me quiero imaginar Como debías estar en 2015 2016 2017 2018 Incluso 2019 Que esas eran Copas Argentinas A las que Independiente Podía llegar a aspirar Porque no estaba complicado Con el descenso Tenía buenos planteles Tenía un recambio interesante Para hacer Y no sufrir en el campeonato Ahora que Independiente No llega a juntar Un solo equipo Y me parece Que estás boludeando Si pedís que ganemos La Copa Argentina ¿Estamos todos de acuerdo? Después otra cosa Que quiero mencionar A mí no me parece Que Independiente Haya jugado mal Este partido Si me parece Que jugó un poquito peor Que los demás partidos También porque Al fútbol Se juega con dos equipos O sea Estás vos Y está tu rival Y tu rival Y tu rival también juega Porque para tu rival Es él y el rival Y para el rival Vos jugás Obvio que Independiente Jugó peor Que los otros partidos Pero para mí Volvió a mostrar La misma idea Sin jugar mal Para su idea Va en una línea Consecuente Tampoco sé si decir Que retrocedió Pasa que Una cosa es Lo que quiere hacer Este equipo Y otra cosa Es lo que nosotros Queremos que haga Este equipo Este equipo No quiere jugar Con la posesión De la pelota No le importa Tener la pelota A este equipo No le importa En lo más mínimo En lo más mínimo Este equipo agarra La pelota Y la tira para adelante La tira para adelante La tira para adelante Juega por las bandas La tira profundo A los dos delanteros Que tiene Que son más bien dinámicos El medio campo Casi que es Tipo De pasada Aspira a la recuperación Arriba Y a la dinámica En ataque Nosotros no podemos O sea A mí me encantaría Que este equipo Juega a tener la pelota Pero eso no sucede Entonces Si nosotros decimos Que el equipo jugó mal Porque no tuvo la pelota No me parece muy coherente A decir verdad Porque No quiere tener la pelota De este equipo A mí me parece también Que hasta ahora Todos los partidos Que jugó Independiente Con Tevez En todos se puso en ventaja Y un error Que yo le noto Y que le sigo notando Y está bien Van pocos partidos Van No van ni un mes De trabajo Tevez Espero que esto Lo pueda llegar a solucionar Una vez que Independiente Se pone en ventaja No sabe manejar Con inteligencia Esa ventaja Hacer No te digo tener la pelota Pero que En vez de Tratar de llegar al arco En Tres pases Trate de llegar al arco En seis En siete En cinco En diez Que sea un poco No tan vertical El equipo Porque ¿Qué pasa? Te agarra estudiante Que es un equipo armado Que es un equipo Que tiene mejor equipo Que vos Que tiene No sé si mejor entrenador Pero que el entrenador Está hace mucho más tiempo Que el tuyo Entonces es un equipo Muchísimo más trabajado Vos le metes el gol Vos seguís en la dinámica De ir a fondo El otro equipo Aprieta un poquito El acelerador Y hay diez minutos De partida En la que vos no la tocás Y te empatan Porque además Bueno Te hacen un gol De pelota parada Que la pelota parada Es una maldición En este club Pero eso es A lo que me refiero No sabe Que no tiene inteligencia A la hora de manejar Los partidos Independiente Y el partido Que viene ahora Nos vamos a entrar Un poquito en el partido Que viene ahora Con Huracán Es fundamental Que vos Obvio si tenés un penal No hagas la boludez Que hiciste Que yo confío En que Jiménez No lo va a hacer Porque con Vélez No lo pateó así Lo pateó medio despacito Medio displicente Pero en otro sentido Lo pateó con Vélez No fue una pinchadita Medio sobradora Obvio que no hagas Esa boludez del penal Estoy seguro Que va a poner línea de cinco Estoy seguro Que va a volver Marcones Estoy seguro Que va a volver Canelo Seguro Estoy seguro Esperemos que llegue A Irton Costa Porque va a ser un partido En el que vos vas a tener Que ser inteligente No va a ser un partido Que va a salir Cuatro a cero Tres a cero Tres a uno O al menos Eso es lo que me parece a mí Va a ser un partido En el que va a terminar Uno a cero Uno a uno Cero a cero Va a ser un partido Muy cerrado Y si Independiente Tiene la fortuna Una vez más De ponerse en ventaja Una vez más Vas a tener que manejar Un poquito más el tiempo Me retomo Al partido con Gimnasia Cuando Carlitos le dice Seguimos Seguimos atacando Seguimos luchando Seguimos metiendo Está bien Carlitos Lo entiendo Desde lo político Vamos a decirle Lo entiendo Desde la imagen Que vos querés dar Pero Independiente Tiene que Enfriar un poquito Enfriar Dejame que nos acomodemos Con la tabla Dejame que nos acomodemos Más o menos En el campeonato Y si después Vos querés ir para adelante Como loco Cuando estemos sobrados Cuando estemos tranqui Hacemos lo que vos quieras Carlitos Lo que vos mandes Ahora Ahora Tenemos que Acomodarnos Ir un puchito De a poquito Piqui Uno a cero Listo Pum Me acomodo Si tengo alguna La hago Pero Acomodadito Nada de ir al palo por palo No podemos ir al palo por palo Todos los partidos En gimnasia Quisiste ir al palo por palo Gimnasia Te agarró la mano al toque En el segundo tiempo En el medio No la tocamos más Y de no ser Porque Jiménez Se gambetió a dos Y la clavó al ángulo Nos empataban Carlitos ¿Entendés? Con estudiantes Metimos el gol Quisimos hacer lo mismo Nos sacó la pelota Estudiantes Y dijo No, no Ahora voy yo Y la pegó en el palo Y a la siguiente pelota Fue gol Y eso con Huracán No nos puede pasar Porque Huracán Como lo dije con estudiantes Tiene mejor equipo que vos Se reforzó mejor que vos Y tiene mejor entrenador que vos Que estás Apenas más tiempo que el tuyo Pero es mejor El entrenador de Huracán Es mejor Huracán tiene mejor Entrenador Y mejor equipo Entonces no podemos Regalar un milímetro Por más que con Huracán Históricamente Siempre fue muy favorable A nosotros Y que a ellos Les pesa mucho Nuestra cancha Porque bueno Que se yo Les pesará Habrá alguna macumba ahí O sea Algún día la moneda Puede caer del otro lado No nos podemos Quedar en que A Huracán Nuestra cancha Le cuesta Para cerrar un poquito Para ir cerrando Un poquito el concepto El partido este con Huracán Va a ser una final Ya vamos a hablar Los equipos que en un principio Estaban más complicados Con el descenso Antes de la Copa de la Liga Eran Colón Huracán E Independiente Que creo yo Creo yo Que de todos los equipos Que están ahí peleando el descenso Que son como 10 equipos En un rango de 8 puntos Colón Huracán E Independiente Son los 3 que mejor Se han reforzado Entonces Entonces La parte de abajo Se los va a empezar Se va a empezar a Achatar Esperemos que Independiente Achate para adelante También Y se van a empezar a caer Los gimnasia Los central córdoba Banfield levantó bastante Tigre se está cayendo Hay varios equipos Que se están cayendo Ante la mejoría De los equipos Que estaban muy juguete Hasta hace poquito A lo mejor Ya la pelea directa Ya no va a ser Con Colón Y con Hunacán Lo que no quita Que a Huracán Hay que ganarle Porque te podés ir A 7 puntos de gimnasia Y ya empezás A ver todo distinto Y ya empezás Como más o menos Pelear el campeonato Que eso es lo que Desde un principio Teníamos que aspirar Porque en una zona En la que están Todos los chabones Con los que vos peleás El descenso Vas a tener que pelear El campeonato O sea Si salís último De todo lo que están Peleando con vos Listo Hacé la valija Y nos vamos a ver Las ballenas Ya vamos a ampliar eso Ya vamos a ampliar En el partido Con Huracán Y les quería comentar Una cosa No sé si Se va a ver de ahí Bueno acá Bardié El chico que puse En las redes sociales Me está haciendo Unos diseños Que yo quiero Bueno si alguno De ustedes sabe Donde hacer stickers Me escribe y me dice Pero acá justo Los hice medio chiquitos La idea es recortarlos Ir pegándolos En estaciones De tren De colectivo Y cosas así Yo voy a empezar A hacerlo en esta semana Si alguno de ustedes Quiere en la zona En la que vive Pegarlo En principio sería Tipo Imprimirlo Y pegarlo con cinta Con plasticola Me dice Le mando los diseños Le doy a elegir Los diseños Y lo pegan Que se yo Me parece piola Para hacer que Independiente Esté un poco más presente En las calles Porque a mi me parece Que los hinchas Independientes Somos los únicos Que de verdad Nos pensamos Que nuestro club Es más grande Que Boca y River Y como Independiente Es el más grande Del mundo Necesita Cosas a la altura Del más grande Del mundo Y bueno Empapelar las calles En un principio Me parece que de a poco Es un buen proyecto Después del día de mañana Veremos si hacemos Cosas más grandes O no Veremos que éxito Tiene Mucho más gente Eso Me escriben Se suman a Twitch Les dejo mis redes sociales Perdón Perdón Que me fui Tanto tiempo Los dejé a gamba Pero ya volví Y no mucho más Gente Nos vemos Nos vemos en la próxima Chiflido out Y adiós Chiflido out